Vaya final Cuánto dolor, lo menos que yo esperaba es este adiós Que llega como un puñal abriendo en dos Había alma que queda oscura y seguirá siendo tuya Te recordaré por siempre, no me olvidaré de ti Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí Te recordaré mañana, cuando ya no estés aquí Y sé que entre lágrimas voy a pensar en ti Quiero soñar que te devuelvo el amor que traerás Si piensas que aquí a mi lado es tu lugar Regresa a mí sin dudarlo, que yo te estaré esperando Te recordaré por siempre, no me olvidaré de ti Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí Te recordaré mañana, cuando ya no estés aquí Y sé que entre lágrimas voy a pensar en ti Te recordaré por siempre, no me olvidaré de ti Fuiste mi más bello amor, no me olvidaré de ti Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí Fuiste mi más bello amor, siempre estarás en mí